Sientan como lo traen de vuelta, le entregan obsequios, se abrazan, se despiden Y escuchen las últimas palabras que él les dice antes de subirse a la nave, esos consejos profundos Para que lo puedan transmitir, para que lo podamos ver a Amora, para que los cuantos Sientan como lo traen 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 Sientan como lo traen